Vuelve el arte a tu pantalla. ¡Espéralo muy pronto! La asquerosa y repulsiva colección de Ren y Stimpy es el título que lleva esta divertida galería que se presenta en el Sear. Directo de los estudios Nickelodeon, el coleccionista Eric Weber cuenta con aproximadamente 60 piezas. Esta exhibición nunca ha sido presentada en ninguna otra parte del mundo. Una galería que no te puedes perder. Nosotros nos inspiramos mucho en Ren y Stimpy, incluso la música, que es como música lounge de antaño, jazz, piezas antiguas de música, todo el estilo de algunas situaciones como de mal gusto, algunas cosas medio impactantes a la vista. Adquirimos todas las piezas, que son más o menos como 65 piezas, las adquirimos en el lapso de dos años. Poquito a poco la fuimos comprando en una galería de Estados Unidos, del estado de Georgia, que trata directamente con estudios como Nickelodeon y MTV y algunas cosas de Warner Brothers. Y las fuimos comprando y ya que tuvimos toda la obra junta, decidimos por fin ya exponerla. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Eric Weber, yo soy Armando Camacho y somos Mondo Látex y estás viendo Escenaria. Para Escenaria, José Antonio Rodríguez, Mara Araiza, Rubén Tapia y Lorena Nájera.